Hacemos puesto Si es mi queso, me Y no voy a ver esto Que esto a mi no me agrada Miren que con esta no despedimos, lo queremos mucho Quiero decirles que en marzo 8 Vamos a separar los niños de los hombres Con un espectáculo ¡Hoy te acababa la toda Puerto Rico con la mano arriba, 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 arriba! ¡Hoy te acababa la toda Puerto Rico con la mano arriba, 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 arriba! Y eres un cuerpo brutal Es como un merecido y alto parvo Sex y movimiento Un perfume con mil no con el viento ¡Qué rico! Eres un cuerpo brutal Es como un merecido y alto parvo Es mi movimiento Un perfume con mil no con el viento De mi no me agrada 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 Y si me salve que goza El momento se goza